Aquí ya hemos llegado a la Lleva Buena, que es la urgencia municipal, kinder, la piconza, y por ahí está el caminado, para ir a la Lleva Buena. Está la iglesia en la parte de abajo. Por aquí es para irse a San Juan Caballero. El camino también da la vuelta para ir a la Comunidad de Río Verde. Es la que está allá. Es Río Verde. Por allá tiene un número de Zaragoza. Está allá arriba. Mesón de Guadalupe. Todo aquí conectado. Aquí es la policía de policía. Aquí viene Lleva Buena. Un pequeño motor. Un pequeño motor. Un pequeño motor. Un pequeño motor. y celebran a cristo rey les voy a dejar en la descripción de la descripción voy a dejar el link del vídeo para que vean que cómo se pone la fiesta por acá estamos dirigiendo hacia hierbabuena y por aquí por el camino en el camino nos hemos encontrado esta vista está lleno de humo y de tu piel hay una montaña por aquí se está quemando o algo así hay demasiado humo no se puede apreciar hay un bonito paisaje que nos regala naturaleza por acá creo que es el pueblo viejo no estoy seguro de ella vamos a seguir por acá y nos vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir y y vamos a seguir vamos a seguir y 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 por ahí y 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 ¡Gracias! 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 Bien, por aquí es para irse a San Juan Caguillaxe. Aquí el camino también da la vuelta para ir a la comunidad de Río Verde, que es la que está allá al fondo, al fondo, al fondo, al fondo allá. Es Río Verde. Y por allá es Tinuma de Zaragoza, y hasta allá arriba, Mesón de Guadalupe. Y así, todo aquí conectado. Y ahora vamos a regresar por allá, y a ver qué encontramos. Y ahora vamos a regresar por allá. Gracias por ver el video 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 Para que vean como se pone la fiesta por acá Gracias por ver el video Para que se pueden Y que a veces escasean mucho Pues ya nos vamos yendo